Buenas tardes, bienvenidos todos a esta edición de La Mirilla, sepan que nos pueden sintonizar por la banda AM 630 AM o la banda FM 94 por ahí por ahí de Noti1 y también por Noti1 Facebook y Noti1.com y cuando entre el panel Noti1 TV dentro de esas plataformas. Vamos a hablar de algo que nos impacta a todos y que la prensa puertorriqueña que vive en la luna de Valencia con cuanta tontería y ñoñería hay no ha tocado y yo puedo entender que no ha tocado primero por el analfabetismo funcional de nuestro periodismo, el propaganderismo y en segundo lugar porque nadie se tira al cuerpo 922 páginas de un informe y déjame decirlo en el mejor sentido. Lo que les voy a narrar no es valorativo. Este informe del proyecto 25 tiene cosas que son razonables y necesarias y otras no. Como son tantas, yo no tengo tiempo aquí de empezar a decir qué o no. El objetivo de este ejercicio que hacemos esta primera media hora es decirles a ustedes lo que trae y ustedes llegan a sus propias conclusiones. Si va a afectar su vida y la forma en que Puerto Rico ha operado bajo todos los partidos un gobierno centralizado, socialista y populista. y déjeme empezar por el principio. En la primera administración de Trump, muchas de las ideas que surgieron surgieron del tanque de ideas Heritage Foundation, ideas conservadoras. La Heritage ha sido por décadas el tanque de recursos y de políticas públicas del partido republicano bajo todos los presidentes. No se trata de una organización Trilili. Y muchas de esas ideas fueron implantadas, no las que están ahora, las de ahora van en esteroides. Siempre ha habido una relación entre la Heritage, el partido republicano y la administración Trump. La el tanque de ideas Heritage de la fundación Heritage ha preparado una hoja de ruta. Luego de la derrota de Trump, aprendieron que no podían venir al poder de nuevo para tener que los bloquearan y que tenían que venir preparados porque perdieron mucho tiempo ese primer año año y medio en conocer el gobierno, tener los los obstáculos que encontraron todo eso. Así que se prepararon desde el año dos mil veintiuno con una hoja de ruta de novecientos veintidós páginas. Esa hoja de ruta que está trazada por cerca de treinta funcionarios allegados a Trump y académicos allegados a Trump. Es para ejecutar desde el día uno, desde el veintitrés de enero del año dos mil veinticinco cuando Trump gane, asumiendo que gane. Y es para ejecutar una serie de cambios drásticos y radicales los primeros ciento ochenta días de la presidencia. Ellos mismos le llaman radicales. O sea, no que yo le estoy poniendo el mote. Es que ellos piensan que no hay mucho con la moderación y que esta vez vienen a picar cabezas. El plan de la Fundación Heritage tiene cuatro pilares. Primero, un inventario por departamento, por tema de las políticas que habrán de implantar y de desmantelar el estado benefactor y descentralizar, quitarle poder al gobierno federal y retornarlo a los estados. Hay una filosofía muy parecida que dice de parte de estos conservadores que el gobierno federal es muy metiche y que sus funciones se han sobrepasado y en cierto sentido debiéramos regresar a la confederación de estados sureños del año 1861 o la confederación de 1783. Es decir, el poder y la soberanía principal reside en los estados. Y esto implica reducir el tamaño y el poder del gobierno central sacar y sanear los funcionarios de carrera y sustituirlos con funcionarios de confianza en los cinco primeros niveles y crear una terna de funcionarios que ya estén evaluados, que los están reclutando desde el año pasado para que Trump inmediatamente haga nombramientos el día uno, mediante los nombramientos y órdenes ejecutivas. Y esos funcionarios están encargados de implantar inmediatamente en todos los niveles, la mayoría por órdenes ejecutivas, las políticas del presidente Trump. Páralo ahí. Déjeme señalarles que eso es lo que se llama, usted lo quiera admitir o no, un gobierno bien pensado. Podremos discrepar o coincidir con las ideas. Fíjense que en Puerto Rico los únicos que han tenido una hoja de ruta desde el año de la Huácara son los independentistas. Los independentistas saben exactamente todos los pasos que han dado para infiltrar los medios, para infiltrar las uniones, poco a poco, porque planifican y se preparan. Y usted mira las noticias de ayer y de hoy y se dan cuenta que estamos hablando de los supersónicos contra los Ewoks, contra los trucutú, el PNP y el PPD a 18 semanas del evento electoral, cuatro meses, están ahora empezando a confeccionar las plataformas para ver qué es lo que van a hacer cuando lleguen al poder el primer 2 de enero. Y ya el Partido Republicano de Estados Unidos tiene un plan con los funcionarios de confianza, porque aquí todo, aquí el funcionario de confianza es un criminal de acuerdo a la prensa. Así que vayan preparándose porque esto aplica a los 15.000 empleados o 20.000 empleados que tiene el gobierno federal en Puerto Rico. Hello. Pero para que ustedes vean cómo son las cosas. Ok. Como la prensa puertorriqueña cree que vivimos, somos el ombligo del mundo y que nada de esto nos va a tocar, a pesar de que hay una altísima probabilidad de que Trump vuelva al poder y los republicanos mucho menos. Los republicanos están coqui, coqui. Y yo les hice llegar copia a ellos por si acaso no se lo han leído. Para que vayan preparándose. Porque no solamente tienen que preparar lo que le van a ofrecer a Puerto Rico, sino que esos ofrecimientos no pueden hacerse salir agua cuando llegue a Mr. Trump a implantar su proyecto 2025. Esto es la madre de las tijeras y la madre de las purgas. Vamos a empezar. Recortes y reformas propuestas por el proyecto 2025 de la fundación de Heritage Foundation. En educación. Le devolverán los poderes de educación a los estados. Enfatizarán en vales educativos, es decir, la privatización. Y darán también vales para escuelas religiosas, parroquiales y escuelas charter. Hello. Hello. Segundo. Habrá una reducción sustancial de los beneficios del estado benefactor de mantengo. Particularmente en asistencia alimentaria, ya la tarjeta de familia, SNAP, el WIC, Head Start, que lo van a limpiar completo. Y eso afecta a 22 millones de familias. Hay Head Start nada más que se benefician. En Puerto Rico, otro delirio más. Se acuerdan cuando Yulín dejó que cerraran los Head Start en San Juan, el lío que se formó. Bueno, pues esto, esto no es en San Juan nada más, ok. Esto va across the board. Tres. Van a permitir que las empresas recorten paga y tiempo extras y beneficios como y medidas de seguridad en el empleo. Es decir, no va a ser el Departamento del Trabajo Federal el que va a cuidar que se cumplan con los derechos del trabajador, sino va a ser, ¿quién? El Estado y el Patrono. Van a limitar beneficios a veteranos, a trocha y a mocha. Van a recortar beneficios de seguro social. Van a eliminar, no a los que tienen, sino a los que vienen, ok. Van a eliminar subsidios y asignaciones al transporte público. Va a haber una prohibición nacional total del aborto y los fármacos para abortar. Van a eliminar la opción del Medicare, que es el Medigap. Y van a llevar todo hacia planes Advantage. Eso no va a afectar tanto a Puerto Rico, porque en Puerto Rico casi el 85% de los planes, particularmente de los retirados de Medicare, son Advantage. Puerto Rico ha sido el laboratorio. Ocho, van a inhibir al Departamento de Justicia, van a procesar a aquellos que ellos entienden violaron sus derechos. Es decir, de Biden para abajo, todos van a ser procesados criminalmente. Y van a prohibir que el Departamento de Justicia Federal radique pleitos por discrimenio de derechos civiles. Esa cuestión de la sindicatura federal que tiene la policía. Olvídese del monitor y toda la madre. Van a eliminar la NOA, la Agencia de Meteorología, se va completa. Van a amarrarle las manos a la EPA contra la contaminación. No, 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 no. El Estado le corresponde atender y proteger el medio ambiente. La EPA solamente así de lejito. Van a recortar becas federales y préstamos estudiantiles. Van a quitarle fondos federales a sistemas educativos que provean matrícula gratis a indocumentado. Es decir, si el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Educación permite que un indocumentado que esté ilegalmente en territorio americano, vaya y matricule sus hijos en la escuela, amenazan con recortarle los fondos. Van a sustituir el sistema de mérito y el servicio civil de muchas clasificaciones de empleados porque necesitan que las primeras cinco niveles de todas las agencias estén custodiadas y manejadas por gente de confianza, que no es otra cosa que partidistas. ¿Se acuerdan aquí que se formó el lío y aquí y Carlos Díaz criminalizó a los empleados de confianza de educación? ¿Va a haber purgas ideológicas en el servicio público? Porque van a dar hasta cuestionarios para identificar lo que ellos llaman son los obstruccionistas del gobierno permanente. Van a sellar la frontera, van a activar la Guardia Nacional para que la Guardia Nacional arreste y reenvíe a la gente que pase y van a deportar millones que han entrado, no se sabe cuántos ni dónde va a ser la fecha de corte, de forma ilegal. Y le van a quitar el paso a la ciudadanía. Oigan bien, van a devolverle los poderes a los estados. Y, obviamente, van a traer el cristianismo y los valores cristianos a todas las partes del gobierno. Esto no es que yo lo leí en algún sitio porque alguien le dijo a Mengano que le dijo a Soutano. Yo llevo desde las 8 de la mañana leyendo el mamotreto. No es que me lo dijeron. Lo que les estoy informando es de mi propia lectura. Claro, con el caveat siguiente. Esto no quiere decir que todo esto va a pasar. Obviamente va a haber pleitos a todo lo que da porque Trump va a tratar de hacer todo esto por fiat. De decreto. Pero Trump está contando con que el colapso del Partido Demócrata sea tal con Biden que él tenga control de todo. Entonces se legisla. Y se va a legisla en los primeros seis meses. De manera que... Mi gente, prepárense. Van a recortar poderes o eliminar agencias reguladoras. Van a prohibir limitaciones y restricciones a las armas. El derecho de portación de armas viene desde que usted está en el vientre de acuerdo a esta visión y cada feto tiene una pistola en la mano y Dios no se lo puede quitar. Van a carpetear funcionarios woke o liberales en el Departamento de Homeland Security, en el FBI, en el Departamento de Educación, en el Departamento de Transporte, en el Pentágono, en el Departamento de Estado, en la CIA y en la SBA, el SBA. Estoy vacilando. No, no le llaman carpetear, sino identificarlos. Van a dar recortes de impuestos a las grandes empresas. Van a cortar relaciones comerciales de todo tipo e intercambios con China y meterle aranceles y arbitrios brutales a los productos de China, aunque vengan vía una nación intermedia. Es decir, si China monta una fábrica en Canadá o una fábrica en México y esa fábrica entra sin pagar aranceles al mercado, al tratado del mercado de Norteamérica, ¡ah, ah! Lo van a atajar. Van a eliminar las televisoras públicas, PBS y National Public Radio, porque dicen que eso está escondido. Van a eliminar los programas de subsidios de agua y de luz. Van a limitar servicios y elegibilidad para comedores escolares. ¡Hello! Van a eliminar guías dietéticas de la U.S. Drug Administration. Van a prohibir ideología de identidad de género y adoctrinamiento del Critical Race Theory. Es decir, si hay propaganda proselitista, socialista, o de cualquier tipo de género, en las escuelas le van a quitar fondos. Ok. Esas visititas de Juan Dalmau a las escuelas públicas nos pueden cortar un huevo. Ok. Legislar la definición por ley de que hay solo dos sexos. Van a legislar para eliminar la NEA que ellos entienden la National Education Association que está creada por franquicia federal y ellos entienden que está llena de radicales. Esto es para darle un golpe a las asociaciones de maestros que son demócratas. Van a reducir el poder de lo que se llaman entidades acreditadas. Van a liberar el petróleo el carbón el gas y nuclear y para afuera los carros eléctricos y para afuera las placas solares que todo es una salvajada que hay que llegar a la independencia nacional enérgica y eso implica hincar más pozos de petróleo raspar el pegado del carbón sacar más gas natural y nuclear regresan las plantas nucleares de hecho hay una historia hoy que Three Mile Island se acuerdan donde hubo el accidente hace unas décadas atrás va a regresar van a recortar los poderes de la Environmental Protection Agency van a limitar los poderes del Departamento de Salud en pandemias van a recortar los poderes de la CDC el Medicare Advantage va a convertirse en la opción por default es decir todo el mundo va a caer ahí van a abolir los requisitos legislaciones de cambio climático y asignaciones en asignaciones de HUD de HUD y vivienda es decir lo que es una vivienda que esté consona y los requisitos que tienen que ponerle para el cambio climático se van van a limitar la injerencia del FBI en casos políticos y Trump alega que el FBI está politizado y van a fumigarlo estos son algunas de las cosas que hoy leí y todavía me quedan doscientas y pico de páginas largas que leer lo que les estoy diciendo a ustedes no es para asustarlos hay ideas aquí que son de sentido común hay otras que requieren acción congresional hay otras que van a ser impugnadas en corte pero esta es esta gente viene con el cuchillo en la boca y si esa es la política nacional esto va a tener un impacto en el gobierno que Puerto Rico elija en noviembre sea Jennifer González o sean los independentistas cualquiera de los dos que elijan van a tener que lidiar con esta situación y yo lo que les creo y les digo como este programa es el filo de la navaja de información en Puerto Rico lo que aquí se requiere es que nuestros señores y señoras periodistas nuestros medios de comunicación comiencen a prestarle atención a esto porque estamos escasamente a 200 días de que esto entre entre esta administración de Trump si las cosas pintan como se perfilan siempre puede haber un cambio las noticias cambian y obviamente el embarre que tienen y el revolución que tienen los demócratas todos los días reafirma más que Trump va a barrer salvo que cambien el jockey que eso es altamente improbable se los digo para que entiendan lo que hay cuando regrese voy a hablarles del reportaje que salió hoy en el nuevo geral de la transcripción de lo que está ocurriendo en el caso del alto oficial de inteligencia de los gobiernos del gobierno chavista el pollo carvajal que está siendo procesado a nivel de Estados Unidos y las chulerías que están saliendo que confirman las historias de que el chavismo invadió a Puerto Rico a través de la droga a principios de este siglo y sigue azotando y por supuesto nuestros periodistas ellos están preocupados allá en el repechaje y quién es puertorriqueño y quién no es puertorriqueño por eso es que somos número uno regresamos aprovecharnos de alguna de esas situaciones como tenemos que prepararnos o defendernos también defendernos de esas situaciones este es un informe el que tú mencionas es un informe pero vamos a empezar con lo de Chávez digo con lo de Maduro sí porque quiero coger a las seis sí pero solo te quería aclarar que esto es un libro del Heritage Foundation no es la plataforma del Partido Republicano no no lo sé pero la plataforma es por el Trump bueno es un libro de Heritage Foundation este vamos vamos entonces a durante mucho tiempo Puerto Rico ha sido un bastión dentro del Mar Caribe para las tropas de Estados Unidos Estados Unidos desde el momento de la invasión de Puerto Rico en 1898 vio la importancia estratégica que tenía la isla cuando según Estados Unidos se convertía en una potencia mundial y la importancia que iba a tener Puerto Rico en términos de defender la entrada del Caribe cuando se estaba ya pensando de hecho los franceses habían comenzado la construcción del canal de Panamá que luego terminarían los trabajadores americanos entonces a lo largo de todo ese tiempo Puerto Rico han querido tener las diferentes personas para poder adelantar esa idea durante los años 50 durante la segunda guerra mundial y los años 50 Puerto Rico entonces se convirtió en un bastión contra el comunismo contra las ideas y contra las fuerzas del comunismo se estableció aquella figura que es el mote que nos parece cómico ahora y desacertado era de la vitrina de la democracia y de el puente entre las dos culturas que sacó el partido popular pero al fin y al cabo lo que vemos es la importancia que tiene y desde entonces desde la revolución cubana en adelante las fuerzas de las guerrillas las fuerzas que quieren establecer un control de la sociedad mediante revoluciones armadas que le imponen al pueblo gobiernos que no están directamente con las ideas del pueblo pues han tratado de hacerlo primero fueron los cubanos durante mucho tiempo los cubanos pagaban aquí en Puerto Rico a gente para que le pusieran bombas y todavía lo hacen pusieran bombas en los centros de reclutamiento del ejército y todavía tienen ahora los tienen infiltrados en medios en universidades por eso y algún día esa lista se va a saber constantemente están dando becas a profesores de la universidad de Puerto Rico que eso la prensa también lo calla completamente todos los todos los profesores que de Cuba le mandan a decir que tienen que ir allá a una reunión y que le van a pagar la estadía en Cuba y entonces la universidad de Puerto Rico tiene que pagarle el pasaje para que ellos puedan ir allá a la a esta convención y todo lo que hacen al fin y al cabo es intercambiar información estratégica y táctica sobre la política de Puerto Rico y sobre los puntos débiles que puede tener Puerto Rico en términos de esa defensa y el chavismo pues también tuvo un momento importante en Puerto Rico y ahora Maduro pues está todavía más militante en términos de conseguirlo por eso son tan preocupantes los retratos de Juan Dalmau y de María del Lourde Santiago sentados en la misma mesa con Chávez entiende porque con Maduro porque al fin y al cabo este dicen que que no que ellos no son de ultra izquierda pero óyeme de que lado es Maduro de verdad que no es de verdad que no es de derecha verdad que es de una izquierda bastante asesina y antiamericana así que si tienes razón y me alegro que haya salido esta información de la manera en que ha habido esa penetración en Puerto Rico de fuerzas de Venezuela de Cuba y de otros sitios o sea yo sé de gente que entre noven en el Medio Oriente para cuestiones de guerrilla en Puerto Rico yo llegué a conocer personas como esa este que ya no no están en Puerto Rico no están vivas este pero ese ese ambiente todavía en cierta manera ellos lo quieren reproducir a través de toda la serie pero fíjate no no lo cubren porque Maduro y el chavismo son héroes nacionales de la prensa puertorriqueña y Zoro y Zoro porque Zoro es el que les paga para que mantengan estos clubes especiales de investigación y de prensa y decir si si por eso y decir que el héroe de la patria el próximo libertador de Puerto Rico asesina nuestros hijos mete la droga aquí sería colapsar todo el mensaje de la mogoya porque esos son los aliados de la mogoya esos son los padrinos de la mogoya se dan lengua se acuestan juntos y entonces vienen y dicen no 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 por lo tanto no se puede cubrir este tipo de noticias mira Luis aquí está acompañándome Mario Ramos que bueno que ya se le arregló la goma adelante gracias Luis ya le eché aire le eché aire le eché aire le eché frío eso corre por ahí si si coge solo si pues Luis bueno pues ese tema es interesante no es que tú no estabas en la introducción del tema ah no no estamos hablando del tema de la noticia que sale en el nuevo geral de que Maduro es el capo de la droga de los soles y por lo tanto el autor de tantos asesinatos en Puerto Rico y de meter droga en Puerto Rico eso es en el juicio del pollo calvajal federal en Miami bueno el chavismo Chávez entiende como pasó anteriormente con la Cuba de Fidel Castro que con Fidel es que comienza la cuestión de la droga a los Estados Unidos y es que Fidel aunque Fidel no era un exportador de droga él se cuidó muchísimo en eso pero él permitía que por aguas territoriales de Cuba pasaran embarcaciones que venían de Colombia y ahí fue que cayó Ochoa el general Ochoa exacto se mezcló en todo ese asunto y entonces Fidel lo tuvo que mandar a matar lo mató que de hecho Fidel sabía todo eso seguro que sí José Abrantes que era este colaborador ayudante de Fidel sabía eso lo que pasa es que cuando Cuba se da cuenta que en los Estados Unidos ya tienen conocimiento amplio de lo que está haciendo Cuba entonces Fidel viene con esa movida aparte de que también podía haber una posible insurrección de militares en contra de él y entonces él se adelanta hace ese juicio un juicio espurio porque él se inventó todo eso aunque ellos lo que hacían eran colaborar y seguir órdenes de él y después por eso es que se dio ese juicio y esos fusilamientos pero él permitía él permitía que embarcaciones que salían de Colombia cruzaran por aguas territoriales de Cuba porque ahí estaban protegidos para poder llegar a las Bahamas o llegar a algunos lugares en la Florida y así transportar la fíjense que la prensa nunca va a ser un inventario de cuántos jóvenes en Luquillo Fajardo Ceiba Naguabo Humacao Patilla Culebra Culebra Vieques ¿cuántos han muerto del 2003 para acá en términos en narcotráfico en asesinato ese es el costo pero como eso esa zona del cartel de los soles y no quieren que los viequenses ni los culebrenses ni los que viven en el este se enteren de esa masacre que ha habido porque el responsable de todo esto se llama Nicolás Maduro y el chavismo es una realidad y la gente de allí lo sabe porque nadie sabe mejor los asesinatos de estos grupos que los padres de estas personas y los parientes y los vecinos y los amigos o sea que ellos lo saben lo que pasa es que no se les permite que entiendan la relación que tienen esos asesinatos no meramente con el tráfico de drogas sino con el cuadro estratégico más amplio en el Caribe y como ese tráfico de drogas se utiliza por parte de en este caso Venezuela con el propósito de romper los fundamentos de Puerto Rico romper la sociedad puertorriqueña crear problemas de la sociedad puertorriqueña en términos de las leyes de Estados Unidos y de esa manera pues impactar políticamente a Puerto Rico oye es una cosa dime fíjate que mira si lo de lo de Vieques fue dramático hubo un año en Vieques hubo un año que que se dieron 15 asesinatos en un solo año en un lugar tan pequeño como Vieques en ese año hubo asaltos se metieron en las casas una de las casas que queda al sur de Vieques estaban contando una familia que una noche estaban allí en el balcón gente mayor y llegaron unos muchachos con arpones y asaltaron y se metieron en la en la en la casa y ese o sea y Vieques estuvo ese flagelo del crimen producto de la droga porque se convirtió en un lugar de de cruces de embarcación este de droga y todo eso se dio este después de la marina después que de la marina este se fue y y entonces pues aquellos polvos trajeron estos lodos y eso es lo que estamos viendo y vimos por muchos años este eso pues el asesinato empezaron a cambiar cuando el gobierno de Puerto Rico hizo aquel acuerdo con con el FBI con entidades este del gobierno federal que entonces la cantidad de 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 asesinatos comenzaron este de a bajar era cuestión de de investigar de de dónde eran este lo lo los socios de las personas que habían sido asesinadas y buscar que hubiera una un desquite una venganza porque una venganza lo que iba a hacer era traer más asesinatos bueno yo les digo esto el deber nuestro es señalar la noticia que sale porque tiene relevancia a Puerto Rico porque todos los días matan y asesinan y el narcotráfico se hace peor y esto hay que saber de dónde viene cuál es el punto de origen de la droga en Puerto Rico no es tanto aún cuando venga de Colombia lo controlan los soles Puerto Rico es territorio de los narcotraficantes dueños de Venezuela y eso lo tenemos que entender y que están metidos aquí políticamente y están pagando y están pagando a gente y cuanta madre hay pero no se toca en Puerto Rico oye por lo menos una nota luctuosa sobre esto en el día de ayer murió James Inhofe el senador aquel que defendía la permanencia de el Navy en Vieques y que pues continuó en el senado hasta hace poco y obviamente pues esa persona en aquel momento si hubiera prevalecido y la Navy hubiera quedado probablemente hubiéramos tenido mucha mejor protección contra toda esta clase de ataque y esta invasión ahí empezaron a nosotros nos están llevando por el camino hace mucho tiempo desde que Rosselló Pedro Rosselló entró y aquellas famosas huelgas de la telefónica y todo aquello y de ahí no hemos parado llevamos 30 años en ese camino falta un chismas para que lleguen pero pero está ahí vamos a hacer la pausa y cuando vengamos entramos con el proyecto 25 que es el proyecto de la fundación es un libro de la fundación Heritage y que es obviamente un libro que están utilizando los conservadores para cuando llegue el gobierno de Trump implantarlo así que regresamos el tema que es hoy el tema importante nadie lo ha tocado en Puerto Rico del libro de la Heritage Foundation que es la hoja de ruta para un gobierno conservador y que de llegar Trump al poder muchas de estas ideas van a ser implantadas otras no algunas legisladas otras por decreto muchas de ellas impugnadas en los tribunales pero dado la extensión y el impacto que esto tiene sobre todo el gobierno de Puerto Rico y la forma el gobierno socialista que hemos tenido y populista por tanto tiempo esto tiene repercusiones grandes así que empiezo con Garriga para que ponga el tema y yo no paso juicio como les digo sencillamente estoy avisando lo que contiene el libro adelante Garriga si mira Luis tiene mucha razón en lo que dice el libro pues tiene extensa tiene 900 y pico de páginas y obviamente yo no me lo he leído así que voy a hacer comentarios sobre lo que he visto por encima del libro y lo que tú has dicho muchos de los detalles que no has mencionado que tú has mencionado pues yo no he tenido oportunidad de contratarlos en el libro este del Heritage Foundation es un libro que obviamente está publicado con el el interés de impactar la discusión política a lo largo de la campaña presidencial este año pero que estoy de acuerdo como tú bien señalas que la mitad de los republicanos van a estar de acuerdo con la mitad de las cosas de una mitad de las cosas que dice ahí y la otra mitad va a estar en desacuerdo con la otra mitad y que estos son más bien yo diría que está definiendo más bien el espacio de lucha ideológica que se va a dar desde el punto de vista de verdad conservador definiendo ese espacio pero esa definición igualmente la podría aceptar el lado liberal o el lado claro cualquiera otro mirándolo del otro lado porque es que sencillamente sobre eso es que ellos quieren discutir en estas próximas elecciones y en ese sentido pues yo creo que este programa está haciendo una gran contribución como tú muy bien señalas a que se discutan cosas de profundidad y que se hable de los temas que nos van a impactar porque como tú de nuevo como tú señalas estos no son temas meramente que se publicaron en un libro y lo van a leer unas cuantas personas sino que son temas que van a estar discutiendo los burócratas mañana tarde y noche y los burócratas que se ocupan de Puerto Rico solamente quisiera terminar esta parte para este de resumir la parte lo que yo veo de la posición del Heritage Foundation en los cuatro este grandes puntos que presentó el doctor Kevin D. Roberts que es el que el prologuista del libro en el cual establece que los conservadores forjarán un futuro de Estados Unidos basado en estos cuatro principios reestructurar la familia como la pieza central de la vida americana y proteger a nuestros niños segundo desmantelar el estado administrativo queriendo decir con eso la burocracia lo que nosotros llamamos la burocracia y devolver el autogobierno al pueblo americano es decir que las decisiones tomen localmente tercero defender la soberanía las fronteras y la generosidad de nuestra nación contra las amenazas globales que es la cosa buena que quiere ser Estados Unidos y trae lo que queremos admitir a Estados Unidos no se nos dañen trayéndonos cosas que no queremos y cuarto asegurar nuestros derechos individuales que nuestra constitución llama las bendiciones de la libertad no solamente yo creo que esto pues es una visión este mucho más elevada verdad que los detalles que necesariamente tienen que ser mucho más contencioso sino que si tú lo miras describen lo que quieren los puertorriqueños pudiera venir pudiera hacerse un programa político de Puerto Rico con esos cuatro principios claro un programa político de un partido conservador es que eso eso es lo que yo creo que resume yo creo que hay mucho de histeria con esto precisamente este tipo de hoja de ruta es buena porque como tú dices obliga a la gente a discutirlo obliga el choque de ideas hay algunas ideas que son buenas otras que no son tan buenas pero ciertamente todo ese cúmulo de ideas va a tener un efecto brutal particularmente en un estado benefactor centralizado socialista y populista como es Puerto Rico o sea si esto ha causado revuelo en los estados particularmente los demócratas y los estados progresivos en Puerto Rico va a causar pero resquemores a todo lo que da y yo en eso lo único que digo Mario si los estadistas hubieran hecho esto hace 20 años o hace un año o hace dos la estadidad estaría mucho más cerca pero no piensan no existe nunca ha existido en el PNP una hoja de derruta no no ha existido el PNP el problema es el clientelismo se ha apoderado de ese partido desde hace décadas y no ha habido una hoja de ruta como esta yo creo que lo único que ha habido y fue un ente aparte del PNP fue los dos tomos como le llamaba Juan Manuel García Pazalagua los dos tomos de la estadidad y que Juan Mar en paz de cáncer siempre elogió este libro que tu fuiste el editor Breakthrough from Colonialism y eso pues no ha vuelto a hacerse yo no conozco así líderes estadistas que hayan leído ese libro y la cuestión es que esto que ha hecho la Heritage Foundation que es un tanque de idea un think tank conservador de prestigio que lleva años en los Estados Unidos pues marca toca más o menos todas las áreas que tienen que ver con los asuntos de gobierno y de gobernanza que tienen relación directa con el ciudadano y la derecha americana los conservadores se sintieron comenzaron a sentir vida cuando el triunfo de Trump en el 2016 en el 2020 Trump pierde pero es el segundo candidato a la presidencia que más votos saca en la historia y los republicanos entienden que esas elecciones las ganaron ellos y cuando tú ves también por otro lado que los mismos conservadores están haciendo rectificaciones históricas giros doctrinales en casos en jurisprudencia como fue el caso que eliminó el caso de Dobs que le dio un giro doctrinal a lo del aborto y que en una de las opiniones concurrente el juez ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre el juez el negro que es republicano Thomas dijo que los casos de Grisworth los casos del matrimonio del mismo sexo todo eso tenía que revisarse y es el sector conservador en los Estados Unidos que ha tomado la ofensiva para entonces rectificar cosas que ellos entienden que están erróneas y este libro es un vivo ejemplo de cómo los republicanos están usando una frase poblatina con el cuchillo en la boca pero fíjense una cosa aquí se tira todo lo que da los liberales y todo eso pero quien la hoja de ruta de los socialistas demócratas se llama Critical Race Theory y en todas las universidades de la Ivy League había una hoja de ruta y la han implantado parte de lo que está pasando es precisamente la reacción a ese extremismo ¿verdad? y eso lo que tenemos es una lucha frontal entre dos posiciones dos posiciones que están claramente definidas claro se les puede llamar extremos porque cada cual es incompatible en su totalidad con la otra y por lo tanto pues son polos que no no se acercan de ninguna manera y esa y esa polaridad nosotros la vamos viendo no solamente allá sino que yo la voy viendo dentro del movimiento estadista en Puerto Rico dentro del movimiento estadista en Puerto Rico tú vas viendo que como son los que tenemos que ver con la política nacional y los que pensamos sobre estos temas y los que escuchamos y los que discutimos como los estamos discutiendo ahora pues surge igualmente esa polaridad y en ese sentido pues es una amenaza a la unidad del partido nuevo progresista pero es que el PNP siempre ha sido anti intelectual José toda la vida el PNP no tolera disidencias nunca lo ha de ningún lado y ha sido anti intelectual tiene una fobia al anti intelectualismo y a la discusión de ideas horrible si eso es cierto el PNP ha sido criticado me acuerdo yo desde los años 80 de ser un partido enteramente anti intelectual es más yo voy a decir más yo nunca yo soy un asido visitante de librerías yo tengo que estar viendo visitando las librerías y siempre estoy comprando libros y yo soy un yo soy un lector voraz nunca en mi vida Luis nunca he visto un líder del PNP en una librería nunca he visto líderes no espérate tengo que hacer una salvedad pero tú eres un académico José tú eres un académico tú eres un académico y tú eres el asterisco tú eres el asterisco de esa afirmación este ay Luis por poco me esperan en el parking mira este pero Luis es así sin embargo he visto de otros partidos los he visto tú sabes yo me he encontrado con amigos como Víctor García San Inocencio como este este personas de otros partidos este visitando y se han formado buenas tertulias es más usando una frase de Gabriel García Márquez festivales de conversación y eso pues lamentablemente ha sido un partido anti intelectual un partido que cuando un estadista publica un libro ninguno de esos líderes va tú sabes tú has visto alguna entidad del PNP desde que se fundó esta misión estadista cuando Pedro se llevó hasta el día de hoy fomentar este discusiones fomentar este conversatorio eso nunca se ha dado nunca se ha dado no lo hay no lo hay ni lo habrá no yo no tengo esperanza de eso el está bien claro que el objetivo es ganar elecciones y no adelantar el ideal el PNP el PNP perdona que te interrumpa Luis el PNP se ha convertido en lo mismo que es el Partido Popular desde hace años simplemente una máquina electoral y un partido de propuestas programáticas ninguno de los dos un partido ideológico ok pero yo creo que precisamente la razón por la cual el PNP tiene que tender hacia esa visión pragmática y hacia esa visión de que se logren cosas sin que haya que discutir las ideas es precisamente porque tiene que contener dentro de sí las personas que estarían si hubiera aquí elecciones presidenciales en el partido demócrata y en el partido republicano pero ahora que estamos empezando a tener eso entonces el partido trataba de ser no partidista demócrata republicano pero eso ya se va dando y ya dentro del partido neocresista va habiendo una facción demócrata una facción republicana claramente y a lo mejor una facción no comprometida y ahora cuando vengan las próximas elecciones donde va a haber una papeleta que se puede votar por los candidatos a la presidencia quienes quieran que eso sean porque no estamos seguros cual va a ser la papeleta en este momento si yo estoy seguro tu crees que Biden está seguro yo no creo que Biden está seguro eso lo vamos a discutir a las 6 y media cuando yo vi cuando yo vi que era la 1 de la tarde y tu no me habías mandado una agenda paralela yo dije la pegué hoy todos los temas son de Garriga pero mira te voy a decir algo el New York Times le ha tirado a Biden dos editoriales que son dos son dos pero ya mismo vamos a brigar con eso vamos a brigar vamos a terminar con este miren miren la otra nota que yo tengo para ustedes y esto es para vamos a ver el estado donde estamos dos noticias hoy de cuan jorobado estamos la portada las dos portadas el vocero la matrícula escolar volvió a bajar esta vez más 10% apenas 204 mil niños a paso de eso al paso que vamos en 4 años el sistema escolar en Puerto Rico no llegará a 150 mil niños y eso es un país sin futuro pero el presupuesto va a llegar a 5 billones de dólares eso es lo que yo no entiendo como nosotros gastamos más en tener menos estudiantes como es que el departamento de educación logra justificar ante la asamblea legislativa todos los años aumentos en los gastos del departamento de educación cuando cada día hay menos estudiantes como justificamos que hay las mismas planteles escolares que todavía que había antes o unos pocos menos y nos hemos reconcentrado de alguna manera a los estudiantes para tener unos ahorros en eso y lo más importante no sería el ahorro lo más importante es que si se va a asignar ese dinero que se asigne en traer equipos nuevos libros nuevos para los estudiantes formas de conectarse a través del internet con nuevas experiencias educativas fuera de Puerto Rico todo eso se podría traer si no gastáramos el dinero en mantener una burocracia inútil dentro del departamento de educación por eso es que es importante lo que propone la fundación Heritage devolver la educación con el dinero a los estados que es donde debe corresponder el gobierno federal debe poner unos requisitos curriculares unos requisitos de planta física ¿verdad? porque es dinero federal que va pero hay que devolverle a los estados pero como dice el secretario como dice el secretario de educación de Estados Unidos el puertorriqueño lo que necesitamos en Puerto Rico llevar a cabo esa descentralización también claro porque se queda todo en Atorrey seguro eso estamos claros pero esto tiene otra implicación y la implicación es que esa merma esa esa sangría de estudiantes a nivel elemental intermedio y superior nos va a llevar a una sangría peor de estudiantes a nivel universitario tanto la universidad de Puerto Rico como las universidades privadas van a pasar las decaín porque recuerden que el sistema educativo nuestro 20% se da de baja de los que se gradúan de escuela superior solamente el 50% va a universidad y esto te lo puede decir Garriga de los que van a universidad dos de cada tres se dan de baja no terminan su carrera ok y esto va a ser un problema económico y fiscal para todas las universidades de Puerto Rico ya mismo no dentro de 10 años en dos o tres años ya lo tienen Mario ya las universidades están teniendo problemas en ese sentido porque ha habido lo que algunos llaman una una deforestación de estudiantes un despoblamiento de estudiantes y entonces pues este hace como 15 años la población del sistema escolar era estaba en los 810 815 mil estudiantes y ha bajado bárbaramente se han dado hay varios factores que inciden sobre eso por ejemplo las nuevas generaciones no quieren tener más de un hijo o sea ya no es como antes que que desde mi generación pues comenzó la idea o la costumbre como se se quiera pues decir de no tener más de dos hijos yo tengo más que dos hijas pero después la que me sigue a mí que es la generación de mi hija de mis hijas no quieren tener más de un hijo y si a eso tú le añades que esa generación está emigrando o sea está emigrando pues mira pues si tú vienes a ver cada día seguirá no solamente este habiendo menos estudiantes la población también está este envejeciendo la población de 65 años o más en Puerto Rico está en el 25% de la población y si tú lo bajas al 60% del 60% hacia arriba el por ciento aumenta entonces perdón de 60 años hacia arriba el por ciento aumenta somos un país de viejos vamos a llamarlo así y entonces una población productiva que ha ido mermando y la población que incipiente verdad que está entrando que están que son los niños que puedan entrar al sistema escolar sea público o privado pues prácticamente es una población pequeña y tú sabes que en los últimos años han cerrado muchos colegios privados en Yauco cerró un colegio hace poco colegio grande que llevaba más de 100 años este en Yauco dando clases y cerró y han cerrado otros colegios más y es por eso mismo porque la población estudiantil tanto en la escuela pública como en la privada está mermando pero dramáticamente y la otra nota que sale hoy también que los los que sirven a los viejitos los que los atienden los hogares están a punto de cerrar por los costos les quieren echar la culpa al salario mínimo al aumento de un salario mínimo pero esa no es la culpa la inflación que hay pero que está descomunal en Puerto Rico y la inflación en términos del agua y de la luz y de todas las cosas en Puerto Rico y eso es así eso es otro están fastidiados los viejos también bueno tenemos muchos temas aquí sobre la mesa primero la universidad este si tú tienes completa razón si hay 205 mil estudiantes en el sistema de educación público eso quiere decir que dentro de cuatro años no va a haber suficientes estudiantes en Puerto Rico para llenar las plazas disponibles en las instituciones de educación secundaria que tendremos en ese momento a menos que antes de ese momento alguna desaparezca por eso es que ya se está dando una cosa que es la transformación de las universidades lo que antes querían ser universidades en el sentido estricto anterior de Oxford y de Harvard y de la universidad española ya va pasando y nosotros lo que estamos viendo es cada día más surgir un sitio que se llama universitario pero que lo que dan son grados más bien de certificados de las personas que están preparados para llevar a cabo esta o aquella otra tarea que en vez de tener una educación de cuatro años lo que tienen son tres grados de certificados pero que con esos certificados en realidad pueden programar y pueden hacer una serie de cosas que algunos ingenieros con sus cuatro años no pueden hacer yo hace 20 años hace 25 años decía la universidad como la conocíamos entonces va a desaparecer en los próximos 25 años vamos a ver una universidad diferente todavía no la hemos visto la universidad bueno hay sitios ya que son eso requiere una reforma y esa esa reforma y la universidad es irreformable la universidad la universidad de Puerto Rico es irreformable completamente porque es el hogar de un montón de grupos ideológicos y de un montón de académicos que viven de sencillamente ser este independentista y de promover la idea del socialismo etcétera etcétera pero si de verdad se fuera a hacer algo sobre la educación en Puerto Rico hace 10 años que vengo diciendo hay que coger la ley universitaria igualmente y cambiarla completamente en cuanto a los hogares de ancianos yo hasta hace poco hasta hace unos dos años tuve a mi mamá en un sitio de la cuidamos muy bien pero en ese proceso vi muchos sitios donde no cuidaban a las personas también y ciertamente es una tragedia es una algunos lo han llamado almacenes de viejos donde sencillamente los ponen a que pasen los últimos años de su vida en calor en las peores condiciones en pestilencia en una comida con poca comida poca atención médica y ciertamente esa clase de cosas deberíamos atenderlas deberíamos ver cómo podemos ayudar a estas personas y hay fondos federales para hacer eso pero sobre todo lo más que se necesita en este caso es que haya la sensibilidad de las personas que están bregando para lograrlo en términos generales y en términos de lo que se plantea tanto de uno como otro la relación con la inflación y entonces la relación de todo lo anterior con el aumento de los sueldos pues entonces dicen no se puede aumentar los sueldos porque eso puede aumentar la inflación o si es necesario aumentar los sueldos porque con la inflación las personas no pueden ya vivir y ambas argumentos son correctos porque la economía es una máquina circular y si usted tiene poco poder adquisitivo si no le da con lo que tiene pues usted pide un aumento de salario pero al aumentar el aumento de salario usted va a aumentar la demanda porque usted tiene más para gastar al aumentar la demanda ¿qué ocurre? suben los precios porque esa es la ley de la oferta y la demanda que cuando aumenta la demanda pues con la misma oferta pues van a aumentar los precios y entonces el dinero que usted ganó al principio ya no le da es un problema que tiene una sola solución la solución de esta solución no se habla y es que para que haya aumentos en sueldo y para detener la inflación lo que tiene que haber es aumento en productividad si usted aumenta los gastos usted da sueldo más alto pero no se ocupa de que la economía produzca más de tal manera que lo nuevo que se el nuevo dinero que usted tenga se pueda gastar en otras cosas y no sencillamente encarecer lo que ya existe en ese usted lo que está haciendo es dándole la vuelta a la noria bueno voy a hacer la pausa tengo que hacer la pausa hasta ahora el domingo no había un solo líder republicano demócrata que pidiera la renuncia de Biden hoy hay por lo menos una docena ya hay nueve congresistas al menos un senador varios gobernadores y las cosas siguen empeorando las encuestas ya tienen en los estados críticos los estados que son determinantes los swing states entre 6 y 7 puntos ampliando ventaja mister trump esto va a continuar la gente no quiere a Biden se está acabando el reloj ahí está la situación en florida acaban de anunciar que por primera vez en la historia los republicanos tienen un millón de inscritos más que los demócratas y los demócratas tenían esperanza de por lo menos llevarse una senaduría del estado de florida George Clooney el actor pidió que renuncie se han unido otras voces de Hollywood distintos donantes no quieren dar donantes heavyweight no quieren dar dinero ya dicen que es un desperdicio y ahí está la situación y empiezo contigo Mario para que cojas este tema lo que lo que jalonó este movimiento que hay en contra de de Biden fue lo del debate donde lució perdido lució este lució como este las últimas oraciones o las últimas palabras de cada intervención que hacía no se entendían se quedaba a veces como mirando este para o sea sin concentración y después de eso fue que empezaron los cuestionamientos de que él no debería ser el candidato y que todavía había tiempo verdad porque quedaba cierto tiempo para la convención demócrata para buscar un candidato nuevo donde hubiera posibilidades de ganar las elecciones Thomas Friedman un periodista del New York Times estaba en Lisboa y vio el debate y él escribió una columna sobre ello y donde la columna dice que él y el presidente Biden son muy amigos pero que él sintió una tristeza grande cuando él vio este cómo se desempeñó el presidente y en la columna él dice y le recomienda a su amigo que él debe retirar sus aspiraciones a la presidencia ese mismo día el New York Times publicó que es un periódico liberal y que es un periódico anti-Trump ese mismo día el New York Times publicó un editorial contundente contra Biden en el sentido de que él no estaba preparado para asumir el rol de presidente de los Estados Unidos ni de candidato a la presidencia y ayer creo que fue o antes de ayer el New York Times lanzó otro editorial contundente y otros periódicos liberales en la nación y también los conservadores pero no los voy a mencionar porque los liberales son los aliados de de Biden le han pedido que se retire y hasta han mencionado posibles candidatos posibles personas que serían excelentes candidatos entre ellos que este eh que Kamala Harris que es la vicepresidenta pero ella no puede hacer nada ¿verdad? porque ella está entre la espada y la pared ella ella depende de que es lo que va a hacer el el presidente pero prácticamente hasta el día de hoy ya se ha ido ha ido erosionando el respaldo en su propio partido y no me extrañaría Luis que en los próximos días esto se convierta en una ola anti Biden y y que él se vea obligado eh a renunciar a sus aspiraciones porque la única persona que lo mantiene ahí para que no renuncie es su propia esposa bueno Garriga eh esto es una tragedia hay mucha preocupación el hombre definitivamente no está capacitado mentalmente para dirigir la nación aparte la avanzada edad ya es alta la probabilidad de que no termine el término y que pase a Kamala Harris por lo tanto hay una inmensa preocupación con esto pues mira Luis yo creo que esto es un ataque de los demócratas contra los demócratas es una división interna de partidos es que como yo decía de los populares este los demócratas son malos hasta con ellos mismos entiendes y yo creo que es una cosa que están tratando de sacar a ese señor que ha hecho tanto por el partido demócrata que le dio una victoria que no se merecía en el 2020 yo creo que lo deberían dejar yo creo que lo deben dejar ahí porque él se merece él se merece esa candidatura en el 2024 y mira doctora Jill Biden esa mujer abnegada constantemente lo dice la presidenta la presidenta la primera dama llevándolo de la manita todo el tiempo además mira no importa si él no puede trabajar todo el tiempo ya Hunter está instalado en Casa Blanca y Hunter es un muchacho inteligentísimo una familia de alta profundidad tiene contacto con los chinos con los ucranianos con los rusos o sea esto esta es una situación que yo creo que es una cuestión una tormenta un vaso de agua yo creo que hay unos demócratas que le quieren hacer daño pero yo no entiendo porque si ese señor ha dado la vida por el partido demócrata yo te digo que esto va a estar más interesante que las olimpiadas pero si a final de cuentas es entre los dos o sea nos podemos podemos suspender las elecciones de hecho imagínate no hay opción uno tiene 79 años que es este Trump el otro tiene ¿cuánto es? 81 81 yo tengo 76 así que no voy a no voy a estar sacándole cuenta espérate pero tú has sido como los dos toda la vida tú eres yudoca tú eres de aquí a dos años mira de aquí a dos años hablamos y a mí de aquí a ocho años a lo mejor sí pero mira Luis vamos hablando en serio ahora dejando es una verdadera tragedia que haya una situación en que una persona que no solamente es incapaz de ser candidato es incapaz de desempeñar sus funciones como presidente en este momento y existe una una enmienda a la constitución la enmienda 25 que está diseñada y hecha precisamente para cuando existe una situación como la presente el gabinete del presidente pueda recomendarle al congreso que esa persona se le se remueva y se ponga entonces a la vicepresidenta como presidente lo que pasa es que nadie parece que en el partido demócrata quiere que la vicepresidenta sea presidente en este momento pero si sacan a Biden de presidente de candidato a presidente es posible que entonces la tengan como candidata a presidenta en las próximas elecciones así que dentro del partido demócrata no, no yo no creo hay un gran problema pero yo no creo el problema más grande es que primero la enmienda 25 no trabaja y segundo va a tener que reformarse después de estas elecciones va a tener que reformarse el proceso de nominaciones para que tenga unos controles más estrictos en cuanto a los candidatos que al fin y al cabo lleguen a la convención como a las personas que lleguen como candidatos a la convención porque ciertamente debería haber un mecanismo en este momento para que se cuestione esa capacidad de Biden porque sencillamente el pueblo americano lo vio en televisión en color en todo color que él no tiene la capacidad para ser presidente de Estados Unidos y ni siquiera para andar solo por la noche porque va y se pierde en la oscuridad y se escapa mira vamos vamos a trabajar ahora ustedes vieron los follones que propone Manuel Natal para San Juan esto es comiquísimo o sea tú dices esto es la ley del menor esfuerzo Manuel Natal está de brazo caído cuando usted mira lo que está proponiendo calidad de vida participación ciudadana y combatir la corrupción ese es el plan ese es el plan de Manuel Natal Mario están quebrados no ahí si eso fuera un banco de 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 talento el banco estaría este quebrado pero lo que si es que pues ya Manuel Natal Manuel Natal lleva ya como casi cuatro años que no hace él no hace propuestas para para San Juan nadie sabe cuáles son sus ideas para mejorar la la calidad de vida de los sanjuaneros ni cuál es su programa de gobierno ahora es que entonces se han oído algunas cositas pero este yo dudo que eso cale en el pueblo y y como como Miguel Romero ¿verdad? y las comparables que hay entre Miguel Romero y Carmen Yulín que es la última este alcaldesa popular son abismales lo lo que se proyecta lo que se prevé y yo lo puedo decir aquí ahora ¿verdad? pues este que yo dudo que Miguel Romero pierda la la reelección para la bueno tendría que haber una debacle del PNP para que Miguel pierda no yo para mí ya es es seguro ya Ronnie Jarabo lo apoyó lo apoyó y lo han apoyado ya Zaragoza está listo para trabajar en la próxima administración pero y puede estar seguro que Zaragoza va a votar por Miguel Romero no me cabe la menor duda fíjense que interesante se fue también como están brincando todavía populares que quedaban independentistas están brincando al bando del MBC o del PIB aquí se fue en esta redada se fue dos Linda Colón es que se llama ella y Ricardo Jamos los dos Linda Colón era comunistarista de SILA y Ricardo Jamos ex candidato legislativo del Partido Popular y Néstor Duprey hoy que es uno de los fundadores de MBC dice el Partido Popular no ha hecho nada para recobrar la gente que se fue al Partido Popular así que así está la situación en el Partido Popular y MBC yo no yo no puedo ver yo no veo honestamente posibilidad alguna MBC es un apéndice ya del PIB si lo es pero es que en el caso del Partido Popular no solamente ellos no no hay un programa de ellos una estrategia para buscar populares que se hayan ido como está haciendo ahora Jennifer González que está buscando gente que se han ido del PNP para que vuelvan e integrarlos otra vez a su partido es que también Jesús Manuel aunque no hace eso lo que hace es que los vota votó a Ronnie Jarabo simplemente porque Ronnie Jarabo dijo que respaldaba a Miguel Romero y entonces ese partido en estos momentos lo que se proyecta es como un partido en descomposición y tiene a Gandul ahora de secretario a un cajón Gandul de secretario así que le dicen en Yauco y además el tipo las metió a tajón cuando vino a decir lo de Lupillo y lo de que esas son sus primeras declaraciones como secretario diciendo este no es Lupillo y ella no es Maripili wow que profundidad Gandul mira Luis aquí la la izquierda en el espectro político de Puerto Rico está completamente dividida me parece que esto es bien bien interesante porque cuando empezó el proceso por el cual hubo primaria en el partido nuevo progresista muchas personas decían que lo que iba a ocurrir era que se iba a dividir en vez se iba a dividir los estadistas y que lo menos que necesitaban eso que ya estaba unida a la izquierda el movimiento Victoria Ciudadana y con el Pipi estaban todos que iban a ganarnos pues lo que pasó fue lo contrario el PNP está como miel sobre hojuelas todo el mundo trabajando ha vuelto a caer el partido dentro del tiempo hay que darle muchísimo crédito al gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi que supo aceptar esa derrota y sencillamente convertirse un apoyo a la candidata victoriosa y me parece que ese ánimo ha prevalecido a lo mejor con una o dos excepciones pero que son mínimas y han sido básicamente comentarios sueltos de esa manera pero así que dentro de la izquierda entonces lo que tenemos es que pues como desde siempre el partido popular Victoria Ciudadana está peleando por los votos de la izquierda del partido popular de los de la libre asociación esa es la gente y la mentalidad comunitarista pero que no son pipiolos porque siempre han odiado al PIB por diferentes razones y el PIB pues en realidad Juan Dalmau sacó muchos votos en las pasadas elecciones pero el PIB no sacó muchos votos en las pasadas elecciones fue Juan Dalmau el que sacó muchos votos en las elecciones y Juan Dalmau ahora está contando con que los votos de Victoria Ciudadana son los que le van a caer al partido independentista entonces el balance ahí a cuántos votos le va a tocar a cada uno de estos tres igual grupo o a las dos facciones popular y alianza pues va a depender de cuántos se dividan internamente porque si el partido si sigue por ejemplo la batalla de la Nogale que ahora quiere correr de una manera independiente para candidata a representante por acumulación eso le quita votos al PIB le quita votos al PIB entonces como yo predije me parece que esa alianza explota antes de las elecciones no después de las elecciones antes de las elecciones están peleando es que lo lógico era correr bajo una sola bandera pero como son unos gansos y querían tener dos franquicias electorales teniendo una sola ahí está ese es el problema que tienen ahora porque les cuesta pero mira tengo otra cuestión que tengo que tocar con el estatus para concluir hoy hay una entrevista que le hace increpa Chunky News página 8 del nuevo día a Jennifer González le dice ¿cómo es posible que no esté la estadidad en la plataforma del partido republicano? y Jennifer González le dice yo voy a empezar a cabildear en enero aquí lo interesante es que este tipo no le pregunta a Jesús Manuel Ortiz ¿cómo es posible que el Estado Libre Asociado Desarrollado no aparece en las plataformas del partido demócrata hace tres elecciones? o preguntarle a Dalmau ¿cómo es posible que la independencia no aparezca en las plataformas ni del partido republicano ni del partido demócrata sin embargo le aplican la vara a Jennifer González Mario pues tú sabes este ¿cómo es la prensa en Puerto Rico? digo un gran sector de la prensa en Puerto Rico es antiestadista eso ha sido así por las últimas décadas yo diría que desde que desde que el PNP vino al poder se recrudeció un sector de la prensa que fue creciendo a través de los años luego se dio el fenómeno que los estudiantes de periodismo de la universidad de Puerto Rico los mandaban a hacer su práctica de periodistas en el periódico Claridad y te lo digo pues yo yo soy de periodistas que que hicieron allí la práctica porque ellos mismos me lo dijeron y entonces los ponían a leer cosas de Marx de Antonio Gramsci y de otros ideólogos comunistas y Gramsci era uno que decía que quien domina los medios de comunicación y escribió la hoja de ruta exacto que ejecutaron para hacer lo que han hecho que dominan la narrativa y los medios lo que pasa es que eso en cierta medida y esto es a favor verdad del sistema democrático y del y del flujo de información y es que se dio lo de las redes sociales ahí se dio una explosión que Ignacio Ramonet le llama la explosión del periodismo y es un libro que publicó con ese mismo título la explosión del periodismo y entonces hay un flujo enorme de información adicional que el mismo ciudadano que es el ciudadano periodista según Ignacio Ramonet que es un derecho de todo ciudadano pues esa gente aún al calce de las noticias en internet hacen comentarios y esos comentarios pues muchas veces contradicen elementos de hecho que plantea el periodista que escribe ahí y te voy a dar un solo ejemplo en una ocasión un policía le tuvo que meterle un puño a una persona que lo agredió frente a la fortaleza creo que fue un capitán y entonces después porque el tipo lo agredió agredió al capitán de la policía el nuevo día al día siguiente publica la noticia este no ese mismo día fue por internet publicó la noticia con un titular cargado en contra de la policía Luis sobre cuatro mil personas comentaron la noticia porque fue una noticia que se difundió con una rapidez extraordinaria Luis yo no lo leí todo pero me contaron gente que lo leyeron casi todo el 95 96% de las personas que escribieron ahí eran a favor del policía aún con el titular cargado que arriba un minuto para terminar pues mira en cuanto a la plataforma del partido republicano tú sabes que eso se redujo en realidad a 15 páginas y que eso espero que podamos y nadie la lee en otro momento pero en esas 15 páginas pues no daba para tantos detalles y no hablaron básicamente de ningún estado pero yo te voy a decir yo me alegro que no lo hayan mencionado a Puerto Rico para que los puertorriqueños sepan que es lo que pasa en términos de cuando usted no lucha por la estadidad pues la pueden sacar y además si de todas maneras el partido republicano por los últimos 20 años lo tenía ahí y no hacía nada por la estadidad pues mejor que lo saquen y que lo ponga cuando vaya a hacer algo por la estadidad porque los remócratas por otro lado no lo tienen en la plataforma y tampoco hacen mucho por la estadidad y prometen mucho y no hacen nada y no hacen nada de que no hacen nada porque al Congreso no le importa lo que piensen los puertorriqueños porque no somos un estado bueno gracias a José Garriga a Picó hemos dado un programa totalmente distinto a lo que usted oye por ahí y las noticias que escuchó solamente las va a escuchar aquí en Noti1 en su mirilla de noticias gracias a José Garriga a Picó y a Mario Ramos nosotros volvemos mañana a las 5 de la tarde de